Entra Carlos Rodríguez, se va de la cancha Canovio a jugar el último instante del partido. Está bien, para ganar el premio. Bueno, va a sacar la pelota el córner nacional. Habían descontado seis, pero estuvo parado, hubo despelote. Y bueno, peor al borde de la clasificación va a venir el córner. Viene el córner, alto, cabezazo, gol. Gol, gol, convierte Corujo el gol. Gol, allí, y pone el partido 1 a 0, y ahora van todos a mirar la hora. 1 a 0 gana nacional, el clásico ahora. Todos los repuestos Chevrolet, están en la gran esquina de Mirvic, representante oficial del General Motors en Mirvic. Cerro Largo y G. Qué mal salió Dawson, ¿no? Qué mal salió Dawson. Y bueno, 1 a 0, a ver. No sé, me parece que no. Gol de Corujo. Bueno. A ver, increíble, ¿no? Pero bueno, miran el reloj ahora. ¿Y cuánto puede quedar? La pelota para atrás. La va sacando Peñarol. Peñarol nomás. Ganó Peñarol. Ganó Peñarol la clasificación. Simbólico gol de los tricolores. Ganó Peñarol. Peñarol clasifica a la próxima fase de la Copa Sudamericana. Clasificó Peñarol. Terminó el partido. Lo ganó Nacional, pero poco importa. Peñarol lo ganó en el parque. Se clasificó Peñarol y sigue de largo el carbonero en esta Copa Sudamericana. Un gol simbólico allí porque la verdad que en la hora Peñarol tuvo un montón de oportunidades. Pero bueno, vino y llegó el de Corujo. En definitiva, los últimos minutos de los partidos nos terminan, si se quiere, dejando un saborcito amargo. Pero acá la felicidad es que Peñarol logra la clasificación, festeja Peñarol, festeja el carbonero. Y a otra cosa, muchachos. Seguimos adelante en Uruguay. Manda Peñarol. Clasificó a la Uri Negro. Peñarol sigue de largo en esta Copa Sudamericana. Bueno, gran partido de Peñarol. Claro, lo que decimos... Puedo comentar una derrota y decir que fue un gran partido, ¿no? Bueno, bueno, es lo que pasó. Es el segundo tiro al arco que creo Nacional tiene. Pero, a ver, los cuatro goles que nos hicieron, yo hablaba de tres. En este cuarto gol, digo, todos errores de Peñarol. Todos errores de Peñarol. Ninguna vez con juego de Nacional. Si Peñarol tuvo el juego, le faltó el gol. Sí, la verdad que es una pena la forma en que termina el Clásico, ¿no? Porque era para celebrarlo de otra manera, pero estamos clasificados. La verdad, estamos clasificados. Y a otra cosa, dejamos afuera Nacional como hace 22 años. Queda afuera Nacional, festeja Peñarol que clasifica a pesar de ese gol de la hora. Y ganó Peñarol la clasificación en un partido en donde tuvimos muchas más oportunidades. Pero el pecado de no hacerlo, ¿no? Esa es la verdad. El déficit en la definición que le sigue faltando a Peñarol, que tuvo unas cuantas jugadas y no termina definiendo, es que hace que llegues así al final del partido. Sale mal Dawson, se queda en la mitad del camino. Uno, a ver, festejo la clasificación. No podés perder el partido en ese último minuto. No, de ninguna manera. Pero bueno, son cosas que habrá que aprender y seguir aprendiendo, ¿no? A ver, ¿a quién le puede echar la culpa? Al técnico no le puede echar la culpa. Digo, no, acá hay un tema, se distraje Peñarol. Es desconcentración en la última jugada. Carlos Rodríguez tiene que haber ido ahí también. A ver, te ponen para saltar ahí y no saltás. A ver, Peñarol tenía que haber hecho otro esfuerzo para terminar 0 a 0, por lo menos. Pero, en definitiva, Peñarol, de los dos partidos, fue el mejor. Fue mucho más, Peñarol, en los dos. Aunque hoy perdimos, Peñarol fue mucho más en los dos partidos. Esa es una realidad. Y, en definitiva, Laurinegro clasifica en un partido muy particular. Peñarol, eh, porque, la verdad, el final es algo extraño por cómo se da. Pero, bueno, estamos clasificados. Creo que es lo que celebramos. Clasificó Peñarol. Peñarol clasificado a la próxima fase de esta Copa. Es lo que importa. Había diferencia de goles. Peñarol hizo dos. Nacional hizo uno en nuestro estadio. El nuestro valía más. Y a otra cosa, señores, Peñarol clasifica. Y, bueno, esto es así. Y, bueno, ustedes hablarán de otras cosas. Nosotros, de que Peñarol clasificó. De que Peñarol clasificó. Te escucho, Wilson. Vamos arriba. Wilson, ¿estás ahí? Bien, Enrique. Sí, bueno, el partido no terminó como quería Peñarol, Peñarol, pero sí la llave. Y era lo más importante. Cuando ahora estoy viendo el despliegue en la camiseta que dice 1902-2021. Algo que nos da la paternidad que tiene Peñarol. Como siempre en estos partidos en que manda Peñarol. Tenía que pasar. Peñarol tenía responsabilidad el carburero. Y así sucedió. Nosotros adentro, ellos afuera, que hagan la denuncia. Está buena esa. Bueno, vamos a esperar las conferencias. Ahí va. Peñarol está adentro. Nacional está afuera. A otra cosa, Mariposa. Nosotros adentro y ellos, como de costumbre, afuera. Peñarol, en lo internacional, sigue adelante. Nacional lo va a tener que mirar por televisión. Vamos arriba al mancha. Peñarol clasificado a la próxima ronda de esta Copa Sudamericana. Repito, fue muy superior Peñarol en el partido. Pero bueno, los goles hay que hacerlo, no merecerlo. Lo hizo Nacional sobre el final. En un final bastante revuelto, engorroso. Creo que era un poco también lo que buscaba el equipo tricolor. Peñarol, hay un cúmulo de errores, ¿no? El de Musto para hacerse echar, que genera toda la situación. Y bueno, y a partir de ahí, en ese último minuto, después el córner y Peñarol que se queda. Pero en definitiva, Peñarol clasificó, fue mucho más en los dos partidos y ese es el premio que tiene el carbonero. Peñarol está adentro, Nacional afuera. En nuestra casa, Peñarol, en definitiva, no quedó eliminado en esta Copa y pasa y rompe un maleficio que no podía pasar a otra fase en la Sudamericana. Lo logró esta vez frente al tradicional rival. Vamos, Peñarol, a seguir adelante. Vamos, muchachos. Gracias.